Falsos documentos se habían hecho, nosotros aquí hemos nacido, aquí hemos vivido, aquí hemos pasteado nuestras ovejitas con nuestras abuelas. Somos originarios de esta zona, de este sector, de la comunidad de San Felipe de Seque. Nosotros queremos justicia, ¿dónde está la justicia? La madrugada de este miércoles, cientos de familias se organizaron para defender sus tierras. ¿Recuerdan cómo hace más de seis meses un clan familiar ingresó a tomar predios de la urbanización Valle Grande Sur y San Felipe de Seque de la comunidad exfundó Seque? En todo este tiempo ya se han hecho sus casas, se han hecho viviendas, han empezado a modificar la urbanización, porque esta es una urbanización, pero ellos han venido con topógrafos, han hecho otro tipo de planimetría. Ha habido uso de dinamita, gases, tenían por ejemplo lo que utilizan los policías, tenían lanzagases, tenían armas de fuego, también hemos escuchado. Aquí está reventando todavía el depósito de sus municiones que tienen estos avasalladores. Ante constantes amedrentamientos por personas presuntamente contratadas para atemorizar y no permitir ingreso a estas urbanizaciones que fueron loteadas, Esta mañana se enfrentaron por más de dos horas, resultando más de 12 vecinos heridos con policonducciones que se encuentran en centros hospitalarios. Han hecho llegar con coraba, me han hecho llegar con piedra. He venido a ver mi terreno, ¿cómo me ha hecho corretear a mí? ¡Que se respete la propiedad privada! Sector, sector se han repartido, así nos han atormentado con esos maleantes. ¿Cuánto tiempo? Desde el mes de marzo. Más de 2.000 familias son las afectadas por avasallamientos en más de 100 hectáreas en exfundo seque. Que son de los abuelos, tatarabuelos, que hemos comprado como nietos nosotros más de 60 años que estamos aquí. Y no puede ser que otros usurpadores vengan de la noche a la mañana que se lo agasen y que vendan a la gente pobre, que engañen en unos 2.000, 3.000. Desde horas de la madrugada se registró enfrentamientos con uso de agentes químicos, incluso se presume armas de fuego por avasalladores. Se destrozaron las casas momentáneas del sector. El caso será investigado, indicó el coronel Gunter Agudo, comandante regional de la policía en el Alto. Bueno, en algunos sectores, de acuerdo a lo que han podido colectar los comunarios, se han encontrado algunos objetos explosivos, como ser petardos, como también algunos otros objetos que conducen a un inicio de investigaciones. Por eso se está llamando a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que dé inicio a esta investigación. Vamos a estar de manera permanente en el sector para evitar que nuevamente surjan los conflictos. Loteadores se organizan para fabricar estas casas, para luego vender estos terrenos. Los más afectados quienes compran estos predios avasallados. Tiempo yo me he comprado este lote, la parte de arriba es. Nosotros tenemos papeles, pagamos impuestos. Cartuchos de dinamita, palos, ondas, petardos, gases lacrimógenos, fueron usados por personas contratadas. Vecinos en su afán de defenderse aprendieron a tres personas que se presume fueron contratados por loteadores. Ellos fueron evacuados por personal de la unidad de bomberos por las heridas que registraban. Tres personas de estos avasalladores, ahí está uno, dos y con este tipo son tres. El tema es de que estas personas, entre ellos, se golpean. Entre ellos se hacen esto y él no quiere decir, porque hace datos no se ha dicho. Sí, si yo les digo la verdad, les voy a decir todo. Dice, ahorita ya no quiere decir nada. ¿No ve? Y nos quieren incriminar con estas cosas a nosotros los comunales.